Sí, el día de hoy nosotros estamos celebrando el 65º aniversario de la Dirección de Tránsito y Transporte. Son 65 años que la Dirección de Tránsito y Transporte a nivel nacional somos los encargados de salvar las vías. Nosotros realizamos las 24 horas del día, tenemos las diferentes áreas de prevención con el fin de evitar accidentes de tránsito. También con nuestros hombres y mujeres contribuimos a lo que tiene que ver con las incautaciones de estupefacientes para mejorar y lograr una mejor percepción y convivencia y seguridad ciudadana. El día de hoy nosotros estamos realizando el reconocimiento a nueve suboficiales que integran la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento Magdalena Medio, quienes en días anteriores ascendieron a su grado inmediatamente superior. Exaltamos su compromiso, su vocación, su profesionalismo. Sabemos nosotros del trabajo arduo que hacen las 24 horas del día bajo el agua, bajo el sol, durante las 24 horas del día realizando las diferentes áreas de prevención. Las mujeres contribuyen cada día más en lo que tiene que ver con la reducción de la siniestralidad vial. Como podemos nosotros observar en lo que ha ocurrido en el presente año, llevamos una disminución en lo que tiene que ver con muertes, accidentes y lesiones en accidentes de tránsito.